Música Amigos muy buenos días Bienvenidos a su canal favorito Chavirón TV El día de hoy nos encontramos En uno de los sets que usamos Para nuestros programas Aquí han visto shows como Maestros del Fierro Crónicas de un conserje Y demás pues venimos a revisar Porque por la pandemia No hemos podido mantener este set Bien Miren lo tenemos Lleno de ramas Ya nos quemaron Una parte Esencial Aquí se grababa crónicas de un conserje Ya no lo quemaron Pero lo que más me preocupa es que Creo que posiblemente Nos están haciendo brujería Watchen lo que me encontré Un pinche chicken McNugget No tiene cabeza Nomás tiene una pata Huele bien culero Pero pues Cumplimos el objetivo Venir a revisar Vamos a limpiar ahorita Unos salones Tres Cuatro Posiblemente Darles una barrida Acomodar los mesabancos ¿Por qué? Porque los van a venir A fumigar Así es que Es un video corto Cuídense Denle suscribir Compártanlo Díganle a sus amigos Conozco un güey bien pinche Mamón Lo tienes que ver Chavirón TV Cambio Y putas Fuera ¡Suscríbete!